Inspectores del Instituto Estatal de Transporte de Campeche iniciaron operativos sorpresa en diversos puntos de la ciudad para revisar a los taxistas y verificar que cumplan con todos los requisitos, algo que los obliga la Ley Estatal de Transporte con la finalidad de garantizar que el servicio que se presta sea el adecuado. Estas operaciones también tienen como finalidad detectar taxistas piratas o ruleteros que trabajan sin contar con los permisos y las autorizaciones, así como corroborar que el estado físico y mecánico de las unidades garanticen la seguridad de los usuarios, pues también se verifica que cuenten con seguros de cobertura amplia y que las pólizas estén al día y actualizadas. Uno de los puntos de revisión se instaló de manera sorpresa en la avenida Concordia, donde los inspectores detuvieron a todos los taxistas que circulaban por esa arteria para proceder a la revisión y verificación de la documentación personal y de la unidad automotriz. De acuerdo con los inspectores, estos filtros de inspección se instalan aleatoriamente y de manera sorpresa, para evitar que los taxistas se alerten vía radio y eviten transitar por las rutas donde están instalados por puntos de revisión. Ahora estamos solo con taxistas, porque es la temporada en que mayor demanda del servicio tienen y de ahí se derivan irregularidades, pero al igual, si algún usuario de transporte público, como son los microbuses, no solicitan apoyo, procederemos a inspeccionar ese tipo de unidades, subrayaron los inspectores. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.